La Torre Catering Restaurant le ofrecemos el mejor servicio para todo tipo de acontecimientos. Nuestra especialidad, el delicioso almuerzo familiar con un buffet de ensaladas. Encuéntranos en la calle Max Paredes, número 240, final Colombia Este, o haz tus pedidos al 453-01-79 o al 674-79-239. La Torre Catering Restaurant, despertando tus sentidos.